Bienvenidos a bordo de Viajes Mundo, el podcast de Seguros Mundo que te hace volar a destinos de todo el mundo. Hablamos con expertos viajeros sobre guías, consejos y anécdotas. ¡Buen viaje! Hola viajeros, bienvenidos a este nuevo podcast de Viajes Mundo. Te saluda al frente de esta aventura sonora, Josu López. En cada nuevo episodio de esta temporada vamos a descubrir el mundo a través de la retina y la experiencia de grandes viajeros y viajeras. En esta ocasión vamos a volar a una capital europea que es símbolo del amor romántico. Si te digo Amélie y si te digo Ratatouille. Atentos porque nuestra invitada de hoy nos va a dar los mejores consejos para disfrutar al máximo de la gastronomía parisina. Pero antes de empezar este podcast quiero recordarte que si vas a embarcarte en un nuevo viaje es muy recomendable llevar en la maleta o en tu mochila un seguro de viaje. En Mundo tienen el mejor seguro para cada ocasión y con el compromiso de estar a tu lado cuando lo necesites. Ya es hora de saludar a nuestra invitada de hoy. Tenemos con nosotros a Rocío de la fábrica París. A quien antes de empezar y entrar de lleno en lo que es la gastronomía parisina y perdernos por el estómago, que eso seguro que va a ocurrir, me gustaría invitaros a que le sigáis en redes sociales. La podéis encontrar en Instagram como lafabricaparis. Y ahora sí, ¿qué tal Rocío? ¿Cómo han sabado? Hola, lo has dicho genial. ¿Qué tal? Saludos, muchísimas gracias por invitarme a uno de los temas que más me gustan, que son viajar y comer, sobre todo. Bueno, vamos a ver si resistimos estos minutos que vamos a estar conversando sin que nos entre demasiado hambre. Hoy nos vamos a sumergir en el universo culinario de París, de la mano de Rocío, que es experta en este arte, ¿no? De disfrutar de la buena mesa en la capital francesa. Y bueno, sin quererlo me ha salido un par de dos. Pero bueno, desde Cuaçant, que nos despiertan los sentidos por la mañana, hasta cenas posibles bajo la tenue luz de la Torre Eiffel. París no es solo una ciudad, sino un festín seguro para los amantes de la gastronomía. Rocío, cuéntanos brevemente, antes de meternos en materia, ¿cómo se empieza a cocinar la fábrica París? Y también, ¿cómo terminas viviendo en esta bonita ciudad francesa? Bueno, pues fue un poco en el orden inverso. Primero me vine a vivir aquí y bueno, pues para deleite de todos los que nos estén escuchando, vine por amor. Que nos gustan las historias de amor. Sí, vine porque mi pareja es de aquí. Y bueno, el comienzo de la fábrica París pues empezó como muchos otros proyectos y muchas otras cosas que han nacido a raíz de la pandemia, ¿no? Yo trabajaba en turismo, me quedé sin trabajo y dije, bueno, pues a ver, ¿qué hago ahora? Y me apetecía muchísimo enseñar París a través de mis ojos de otra forma diferente, ¿no? Porque tenemos ya la información de París como muy machacada y dije, bueno, yo lo quiero hacer a mi manera. Así que esta fue un poco, esto fue como nació la fábrica París. ¿Cuál fue la primera experiencia culinaria que realmente, bueno, o de las primeras o quizás es la que te impactó ya estando, ¿no? Ahí en París. Pues bueno, a ver, voy a ser bastante simple y la verdad es que tengo que elegir el croissant. Le croissant. Es verdad que tiene muchísima fama y yo decía, bueno, a ver, en la panadería de debajo de mi casa en Zaragoza, ¿no? Y donde yo vivía, pues también hay croissant y están muy ricos. Pero es verdad que los de aquí es que no se pueden comparar con otra cosa. Sobre todo los que van bien con mantequilla pura, ese hojaldre bien hecho de los que pesan, ¿no? Bien crujientes por fuera, casi cruditos por dentro. Me encantan los croissants, un buen croissant con un café en una cafetería parisina. Entendí un poco el porqué, porqué tienen tanta fama, ¿no? Y realmente pues yo lo confirmo, me encantan. París es un banquete, ¿no? Para los sentidos y evidentemente Francia y su gastronomía tiene muchos platos icónicos. Pero hoy queremos saber también cuáles son tus favoritos y bueno, si nos puedes también dar una razón, como has dicho con los croissant, que son evidentemente, es la cuna, ¿no? De este dulce. Y bueno, luego te hago una pregunta también donde quizás, ¿no? Podemos encontrar, ¿no? Para probar algunos platos paresinos, pero primero, ¿cuáles son tus favoritos? Bueno, te voy a decir mis favoritos y también mi sitio favorito para degustarlos, ¿no? Ya que me decías. Entonces, bueno, algunos de los platos más icónicos son pues los escargot, ¿no? Los caracoles, que son súper famosos, el beuf bourguignon, que es un guiso de ternera, cocido durante muchas horas, el confit de pato, el famoso confit de pato. Pero mis favoritos son, pues por ejemplo, la sopa de cebolla, la sopa al oignon. Es un clásico de París que se puede encontrar en cualquier brasserie o restaurante, pero hay un sitio donde la hacen especialmente bien que se llama au pied de cochon, que significa pues manitas de cerdo, ¿no? Y luego también otra de mis cosas favoritas del mundo, y igual también es por eso que el destino me ha traído a Francia, me encantan los quesos. Entonces, pues bueno, hay varias, hay muchas vinotecas y lugares donde tomar una buena tabla de quesos, con charcutería, embutidos, algunos vinos. Y bueno, pues esto se puede encontrar en cualquier vinoteca, como digo. Y otro plato con quesos que me encanta, aunque este es un poco más típico de las regiones de las montañas, alpersuizos, alpers franceses, pero se puede encontrar en un montón de sitios de París, es la fondue o la raclette, que son unos platos, pues en principio para compartir, ¿no? En la mesa son unos platos hechos a base de queso fundido. Y uno de mis sitios favoritos es el pan van fromage, que significa pan, vino y queso que yo creo que no puede haber nada más francés que eso. Pues sí, la verdad que es una mezcla perfecta y además, bueno, me imagino que París, siendo la capital, ¿no? Prácticamente ahí puedes encontrar, me imagino, todas las referencias, ¿no? Prácticamente o seguramente, ¿no? Quizás es verdad que luego en las regiones, pues como en todos los lugares, ¿no? Claro, encuentras las cosas más típicas. Eso es. Bueno, yo además, mira, recuerdo una experiencia también en París, bueno, una, digamos, un poquito más, vamos a decir, lúdica, que tiene que ver con lo culinario, que no sé si la has probado, el Bustronom, que es como una especie de autobús panorámico que, bueno, puedes o comer o cenar y digamos que, bueno, evidentemente no cocinan en el momento, pero vamos a decir que lo que son los platos están medianamente elaborados, tirando a, bueno, no sé si cien por cien, vamos a decir, gourmet, que, bueno, es una propuesta curiosa también para que se pueda hacer quizás allí en París. Y luego otro lugar que creo, por lo que hemos hablado previamente, que es un sitio también que te gusta mucho, el mercado de Saint-François, en Lemaré, que, bueno, que ahí hay un poco por casualidad y, bueno, encontré el negocio de un señor que era una especie, bueno, yo creo que eran crepes, galets y una especie de bocadillos que se llama Chezalan Miam Miam. Y lo tengo ahí anotado en el mapa de la última vez que estuve, hace mucho que no vuelvo y, bueno, cuando vuelva espero caer por allí. Oye, además, bueno, hablando de mercados, como he dicho, este en concreto y hay otros muchos más, ¿cuáles son tus favoritos para explorar productos locales y en búsqueda también de ingredientes deliciosos? Sí, pues bueno, precisamente, ya que estabas hablando tú de este, pues tengo que reiterar y tengo que reafirmarme en el mercado Le Marché de Saint-François, que significa como el mercado de los niños rojos, está en uno de mis barrios favoritos, que es Le Marais, es un barrio, es uno de los barrios más antiguos de París, pero a la vez un poco como el más moderno, ¿no? Así un poco hipster, por llamarlo de alguna forma. Y este mercado es una especie de mercado gastronómico donde hay varios puestos y la gracia que tiene un poco es lo que venías diciendo tú, ¿no? Que puedes encontrar, no son cadenas ni nada de eso, sino que es, pues, pequeños negocios familiares o gente joven que está, pues, saliendo adelante con sus proyectos y me gusta mucho. Y luego, uno de los mercados de abastos donde encontrar estos productos locales más famosos y también que más recomiendo de París, se llama Marché d'Aligre, Aligre escrito. Y, bueno, esto sería un mercado, pues, eso, compuestos tradicionales de comida y demás, pero no es el típico mercado donde van las abuelas, sino que se ha convertido un poco como en el epicentro de los bohemios, los modernos, los veganos, ¿no? Es una cosa que está como de moda. Aquí puedes encontrar un montón de productos ecológicos que vienen de otras partes, de artesanos, etcétera. Y me gusta muchísimo y lo recomiendo, lo recomiendo a todos si tenéis un ratito. Bueno, pues, tomamos nota de esas recomendaciones. ¿Algún producto local que consideres imprescindible para quienes visitan París, quitando, evidentemente, quesos, vinos, bueno, el desayuno, vamos a decir, los dulces? No sé si tienes alguno en concreto que te gusta así sobre los otros. No sé, no, esos, yo te diría esos que has dicho, bueno, el foie gras, por ejemplo, para quien coma carne, es una de las cosas más ricas que hay, está espectacular y eso también lo recomiendo mucho con unas tostaditas y lo mismo, acompañado de un buen vino, maravilloso, y se puede encontrar en este tipo de mercados. Bueno, teniendo en cuenta tu experiencia en París, no vamos a desaprovechar esta oportunidad también para saber cuál es tu top 5, ¿no?, de restaurantes en la ciudad y por qué. ¿Qué los hace especiales o por qué, bueno, podríamos ir a comer o cenar en ellos? Pues bueno, este top 5 lo he querido dividir como en tres categorías, ¿no?, porque en París hay mucho y de todo. Entonces, por un lado, os voy a recomendar dos restaurantes típicos, uno se llama L'Ardoise y otro es el Bouillon Chartier. Quiero explicar brevemente un poquito la historia de los Bouillon. Bouillon literalmente significa caldo, ¿no?, una sopa. Entonces, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se empezaron a abrir este tipo de restaurantes que eran como unas casas de comidas, ¿no?, y todos se llamaban Bouillon, Bouillon algo, ¿no? Estas casas de comidas daban, pues al principio, esas sopas, pero muy consistentes porque eran casas de comidas para los trabajadores que había por la zona. Luego, poco a poco, se fueron popularizando y ya pues fueron un poco abriendo este mercado, no solamente a trabajadores, sino que la gente empezó a comer y cenar allí y, bueno, el Bouillon Chartier, en este caso, forma parte de los restaurantes históricos de París. Es un sitio que recomiendo. La comida no es igual, la mejor de París, pero sí que es verdad que tienen unos menús muy tradicionales. El sitio es precioso, te traslada tal cual a hace un siglo, son muy económicos y me parece una experiencia chulísima. Normalmente no se puede reservar y hay que hacer cola, pero igualmente, si vas un poco a deshoras, lo recomiendo. Luego, en la categoría de brunch, diríamos, brunch saludable, hay una cadena que está en varios sitios que se llama Le Pan Quotidien. ¿Qué es eso? Pues bueno, pues para tomar un buen brunch, un desayuno tardío, ¿no? Cuando estamos haciendo turismo que vamos con las comidas un poco a deshoras, pues este es un buen sitio para tomarse unas buenas tostadas, pues lo típico, ¿no? De abacate, salmón, unas tartas caseras, cafés, zumos y demás. Este sitio me gusta mucho. Y luego, pues quien esté buscando celebrar una ocasión especial, hay un restaurante que me gusta mucho, se llama El Monsieur Bleu, El Señor Azul, digamos, y es un restaurante que hay frente a la Torre Eiffel. Es de categoría, pues ya un poquito más superior y tiene una gastronomía también basada, inspirada en la gastronomía tradicional francesa, pero un poquito más moderna. Bueno, lo bueno de París es que tiene una oferta infinita, ¿no? Evidentemente en todos sus barrios, también en zonas turísticas, como comentabas, ¿no? También hay lugares donde suelen tener mucha afluencia. ¿Dónde nos recomendarías ir? Quizás no tan en algunos puntos, digamos, ¿no? Que sea la parte más turística, alguna, bueno, no sé si gema culinaria menos conocida, pero que seguro que está muy bueno comer o probar lo que ofrezcan en este establecimiento. Pues bueno, a mí hay un sitio que me gusta muchísimo. Nuevamente, os voy a hablar de la fondue. Espero que no haya mucha gente que no le guste el queso. Pero hay un lugar en el Barrio Latino, para quien no lo sepa, es un lugar que es muy turístico. Hay muchísimos restaurantes que no están mal, a buen precio y buena calidad de la comida, pero es verdad que son bastante turísticos. Pero en un rinconcito escondido del Barrio Latino hay un pequeño restaurante, un rincón, que tiene una terraza que se llama Euro comme Alexandre, feliz como Alexandre, que es el señor que lleva este restaurante. Es súper atento, tiene unas fondues riquísimas, también las tiene trufadas, tiene patata y ensalada ilimitada, digamos, y de verdad el rincón es súper pintoresco en el medio del Barrio Latino, alejado de todos los sitios más turísticos y este sitio me encanta. Y luego otro, también de estilo tradicional francés, es un restaurante también histórico. Aquí sí que recomiendo, por ejemplo, hacer reserva. Se llama Le Procop y está catalogado como uno de los más antiguos del mundo, fundado en 1686. Este también tiene una carta muy, muy francesa, pero el restaurante también es increíble, por dentro. Es muy, muy bonito. Bueno, por cierto, si alguno, tenéis alguna duda con los nombres de restaurantes que está diciendo Rocío en francés, podéis, bueno, contactarle directamente, por ejemplo, por Instagram, arroba la fábrica París. Y ahí, bueno, seguro que os resolverá cualquier duda. Porque, bueno, evidentemente tiene mucho conocimiento de la capital francesa. Que además, pues bueno, por toda la historia que tiene también de Francia, ¿no? De sus colonias de inmigración, etcétera. Es una ciudad con mucha diversidad cultural y eso también suele y es seguro que influye en la escena gastronómica de la ciudad. ¿Hay algún restaurante que destaque para ti, ¿no? Bueno, habrá un montón, ¿no? De todas las cocinas del mundo. Que te llame la atención, ¿no? Algunos de ellos, no sé, ¿qué tipo de comida nos podría recomendar en este aspecto? Bueno, a ver, yo aquí haría la lista más larga porque hay muchísima comida internacional y además a mí me encanta, de hecho, cuando yo salgo de manera personal a París, ¿no? A comer o a cenar. Casi siempre acabo en un sitio de comida internacional porque me encanta y hay muchísima, muchísima variedad. Pero bueno, voy a intentar ceñirme y deciros... Es complicado, es complicado. Sí, sí, es muy complicado. Pero bueno, este primero es fácil porque es una calle, ¿no? No tengo que decir solo uno, sino que es una calle que se llama la Rue Santan, la calle Santa Ana, que es una calle que está pues bastante céntrica en París y está repleta de restaurantes de comida asiática oriental, ¿no? Principalmente coreana y japonesa, aunque también podéis encontrar, chino, vietnamita y además no solamente restaurantes, sino que también hay algunos pequeños comercios y supermercados, por lo que es bastante curioso de visitar. Esto en cuanto a comida asiática. En cuanto a Oriente Medio, que también hay muchísima influencia de Oriente Medio, pues bueno, hay un sitio que es famosísimo, es para comer de pie. O sea, este sitio es una guarrería, se llama El As del Falafel. Digo que es una guarrería porque es el típico kebab abierto con salsa, que se te cae por todas partes y encima te lo tienes que poner. Con las servilletas, sí, sí. Pero está tan rico y además es barato y además, repito, está en el barrio de Le Mague, por lo que es un barrio que yo siempre recomiendo visitar. El As del Falafel es este y luego, pues, a quien esté buscando algo más como instagrameable, algo, un grupo que se ha convertido, bueno, que se ha hecho muy famoso estos últimos años, es el grupo Big Mama, que tiene varios restaurantes por todo París. Son italianos, pero tienen unos establecimientos y una decoración chulísima. Muy, muy recomendable, como digo, para aquellos que les encanta hacer fotos de comida y demás. Es un italiano que además está rico. Y bueno, pues estas son mis recomendaciones de comida internacional, aunque podría estar aquí todo el día hablando de esto. No, de eso no lo digo. Y además, como comentábamos, ya no solo la gastronomía francesa, que es inacabable, sino también la, bueno, esa fusión con otras cocinas. ¿Sabías que París alberga más de 400 tipos de quesos? Desde los clásicos Brie y Camembert hasta variedades regionales, la ciudad es un auténtico paraíso para los amantes del queso. Si hay algo que caracteriza la gastronomía parisina, como me comentabas antes, son sus vinos y sus quesos. Esos son uno de los grandes estandartes de la cocina francesa. ¿Tienes alguna recomendación de maridaje, que los foodies de este podcast no deberían perderse? ¿Algún lugar especial para disfrutar de una buena selección de vinos y quesos que ya de partida, estando en Francia, partimos de un nivel bastante alto? Sí, sí, es como la, como decías, ¿no? La cuna de, aunque hay vinos y quesos muy ricos en otras regiones, bueno, en España muchos también, en otras regiones del mundo, pero Francia pues tiene su fama también en esto, ¿no? Y hay un lugar que me gusta mucho, además está en el barrio de Saint-Germain, que es otro de los barrios igual menos turísticos, pero muy parisinos, además está bastante céntrico y está genial venir aquí a tomar algo a un lugar que se llama Avant-Comptoir de la Terre. Es una vinoteca donde, bueno, pues además sirven tapas francesas, digamos, algunas tablas de quesos, de foie gras, de embutidos, todo, pequeñas raciones que van muy bien pues con los vinos que te están recomendando, ¿no? Es un sitio, pues eso, súper típico, súper francés, súper parisino en un barrio, pues icónico de la capital, así que me parece un lugar idóneo para esto. Bueno, profundizando también en esas vivencias gastronómicas que tienes tú propias, ¿te has aprendido alguna experiencia en concreto, no sé, inusual, algo que sea así, bueno, no sé si muy llamativo, en fin, también es algo personal, ¿no? Sí, bueno, a ver, una de las cosas que me llamó la atención al principio, y así también pues lo cuento como curiosidad, pues para que nuestros oyentes también lo puedan aprender, son súper famosas, y además hemos hablado de ellas, de las crepes, ¿no? Los crepes franceses. Este plato tan típico tiene dos variantes. Una de las variantes son las crepes que todos conocemos, ¿no? Las crepes simples, por llamarlas de alguna forma, que en París hay muchos sitios donde comer, sobre todo, incluso hay puestos callejeros, ¿no? Que son baratas y se pueden comer de pie, tanto dulce como salado, y luego hay otras que son pues como las más típicas de las zonas de Normandia y Bretaña, que son las que se pueden tomar en las creperías estilo restaurante que hay en París. Tampoco son muy caras, rondan entre los 10-15 euros una comida, ¿no? Y estas crepes se llaman galette, y la particularidad que tienen es que en vez de estar hechas con harina de trigo, están hechas con harina de sarraceno. Es una harina que tiene pues un sabor un poco más especial, pero es perfecta, está recomendada para hacer rellenos salados. Entonces te puedes encontrar rellenos salados de todo tipo. La clásica es la de jamón, queso y huevo, pero las hay de roquefort con nueces, de salmón, con crema... Bueno, hay un montón de diferentes rellenos, y bueno, pues esto es una de las cosas que me llamó la atención, que yo no sabía, y pues eso, resulta que hay dos tipos de crepes, ¿no? Las crepes simples y las galette. Bueno, yo soy súper fan, además, bueno, hace muchos años, cuando era más pequeño, hice un intercambio en Bretaña, y ese concepto a veces, ¿no? Que la gente tiene de la crepe que es como dulce, tipo postre, las saladas son, y además lo que dices, tienen una textura muy diferente. Nos vamos aproximando ya al final del podcast, pero no quiero pasar página, vamos a decir, sin preguntarte, incluso, ¿no? Viviendo en una ciudad, o bueno, también tú también viajas por otros sitios de Francia, no solo te focalizas en París, si has tenido alguna vez algún percance, además, bueno, en los viajes, incluso con el tema culinario o de la gastronomía, en fin, nos puede pasar una intoxicación alimentaria, gastroenteritis, bueno, en fin, cualquier cosa. No sé si has tenido alguna experiencia a este respecto, ¿no? De percance viajero. Pues, a ver, en Francia igual no tanto, bueno, para quien no lo sepa, como has comentado antes, además de dar consejos sobre París, pues también hago tours y viajes por Francia. Entonces, sí que me ha pasado que algún cliente a quien estaba acompañando, pues, era una chica que era diabética y, pues, tuvo un bajón de azúcar y, bueno, pues, nos pusimos un poco nerviosos porque, claro, pues, no sabíamos bien qué hacer y yo no tenía ni idea de la diabetes. Entonces, fácilmente, una de las cosas que más me gustan y que, además, he utilizado yo en mis propios viajes, por ejemplo, en Asia, tuve una experiencia con esto. Una de las cosas que más me gusta de ir a Segurada con Mondo es que tienen la aplicación, dentro de la aplicación hay un chat médico 24 horas donde puedes hablar con un médico que, obviamente, no te va a resolver lo que te podrían resolver en un hospital si es que necesitas tratamiento, pero que les puedes consultar cualquier cosa que necesites y ellos ya, pues, te derivan si necesitas ir a un hospital a un médico o, pues, algunas recomendaciones. En este caso, con esta chica que estaba teniendo esta crisis con la diabetes, pues, le dieron un par de indicaciones, las seguimos y ni tuvimos que ir al médico, que, bueno, pues, muchas veces cuando estás de viaje, pues, no te apetece igual estar un día entero en urgencias, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esta opción me parece genial y es una de las cosas que más me gustan de poder utilizar dentro de la aplicación de Mondo. Sí, es tener, además, esa primera atención que incluso, bueno, a mí me lo he utilizado en algunas ocasiones y puedes incluso, ¿no? Si tienes de repente, no sé, te aparece un eczema o alguna historia, sacar incluso una foto, mandarla y tener al menos la primera valoración, ¿no? Para terminar el programa siempre nos despedimos, ¿no? Con un test que es rápido, de preguntas cortas y respuestas concretas. ¿Estás lista? Venga, vamos. Vamos allá. Oye, ¿qué no puede faltar en tu maleta? Yo siempre, siempre llevo mis gafas de sol. ¿Plato parisino preferido? Bueno, un plato como tal, pues voy a repetir la sopa de cebolla. Eiffel, ¿de día o de noche? De noche. ¿Mejor mirador para disfrutar de una vista panorámica de París? Mi favorito es el de las Galerías Lafayette, que es gratuito y tiene unas vistas súper chulas de la ópera y de todo París, incluida la Torre Eiffel. ¿Cuál sería tu estación preferida del año para visitar París? Aquí tampoco puedo elegir, pero bueno, me voy a ir un poco a los clásicos, que son la primavera por la alegría, las flores, los colores y demás, y el otoño, que es una de mis estaciones favoritas, y París se pone precioso, la verdad. ¿Mejor lugar para ver un atardecer? La colina de Montmartre. ¿Y, por ejemplo, un plan divertido? Bueno, pues a mí me encanta ir a un jardín o un parque, en concreto el Jardín de Luxemburgo, y sentarme alrededor del lago a observar a la gente que pasa, a los niños, a observar. Y es súper divertido porque hay gente de, bueno, de todo tipo, ¿no?, en París. Bueno, pues a eso le sumamos un croissant o algún dulce o lo que te apetece comer y ya es el planazo. Bueno, Rocío, oye, pues muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y también, bueno, compartir estos suculentos consejos gastronómicos con nosotros. Y, bueno, si hay algo que queda claro tras esta conversación es que, bueno, yo personalmente tengo ya mucho hambre y, bueno, también hay que decir que París es un gran destino para comérselo a bocados. Muchísimas gracias por todos estos consejos y, bueno, nos entran más ganas no solo de comer, sino de visitar París. Pues muchísimas gracias a ti y a vosotros por invitarme y, pues, a todos los que nos estén escuchando. Espero que les haya gustado y cualquier cosa que necesitéis, lo he dicho. Eso esperamos en París con los brazos abiertos. Y, como os decía, si os interesa un itinerario gastronómico parisino, también por otras partes de Francia, no dudéis en contactar con Rocío en lafábricaparis.com, en su web, o también, si no, como os decía, en Instagram, arroba lafabricaparis. Y a ti, amante de los viajes, quiero despedirme con la frase del pensador, poeta y político francés Víctor Hugo, que decía, un sueño de París es siempre un sueño de felicidad. Y, bueno, hoy hemos sido tremendamente felices soñando con todo lo que nos vamos a comer en el próximo viaje a París y, bueno, puede ser también con Rocío. Te espero en el próximo programa de Viajes Mondo, con el equipaje cargado de nuevos destinos, bien organizado, el peso distribuido y un montón de consejos para viajar, más con menos. Si estás pensando en viajar a uno de estos destinos del programa, no te olvides de entrar en la web heymondo.es para contratar tu seguro de viaje. Viajes Mondo es una producción original de Seguros Mondo y Radio Viajera Travel Podcast.